La Tierra de Efraín La Tierra de Efraín y Manasés Toda la Tierra de Judá hasta el Mar Mediterráneo La Vega del Valle de Jericó La Ciudad de las Palmeras hasta Segor Esta es la Tierra que yo juré a Abraham Isaac y Jacob diciendo A tu descendencia se la daré Te he dejado verla Moisés con tus propios ojos Pero no entrarás a esa Tierra Eres un Dios Implacable y cruel Implacable Si tú supieras He jurado ya establecir una alianza con el hombre Jamás volveré a destruirlo por sus pecados Pero habré de atormentarlo por la insatisfacción Ya que sólo en mí quedará satisfecho Ahora Moisés Tu tarea ha terminado ¡No! 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 Porque el Señor, mi Dios, me acompaña a donde quiera que yo voy. Luego, en Televisión Nacional, edición central de 24 horas. Con el auspicio de Soprole, hemos presentado Moisés. El Mirador, capítulo especial. Holanda, el lanzamiento de enanos. Un deporte prohibido por las autoridades y defendido por sus cultores. Ecuador, Galápagos, el último lugar del mundo donde se mantiene la armonía entre animales y hombres. Chile, las empleadas domésticas, sentimientos, sueños y dolores de aquellas mujeres que viven en un hogar que no les pertenece. También, el más allá y el más acá del Mirador. Obispos que hablan con el diablo y ladrones que se comunican con Dios. Hombres que son vedettes, solterones empedernidos y mujeres casamenteras en los grandes momentos del 93. El Mirador, con Patricio Bañados. Jueves, 10 para las 10 de la noche. Con el auspicio de Madensa, presentamos Tata Colores. Su nueva cocina Bianca de Madensa. ¡No, fuera Satanás! No se vaya, es una tentación. Ese horno con gril infrarrojo, imagínese un pollo a la mantequilla con papita tuquesa. Voy a ser una gorda. ¡Quédesela! Pero si ya la compró. ¡Mire esos quemadores para una salsa de camarones! ¡Oiga, almuerzo con nosotros! Porque la ingeniería de Madensa es más rica. Madensa se hace querer. Tata Colores, píntanos ya. Una linda historia para soñar. En tu brocha el color es para conocer. En tu mundo hay países para descubrir. Y una mágica historia para ir a dormir. ¡Oiga, almuerzo con nosotros! ¡Oiga, almuerzo con nosotros!